El gran efecto en cadena que han provocado la princesa Leonor y la infanta Sofía. La princesa Leonor y la infanta Sofía han vuelto a acompañar a sus padres en un acto público después de cuatro meses y han provocado un gran efecto, principalmente entre los asistentes a los festejos por Semana Santa en Chinchón, que este año está celebrando sus 60 ediciones. La princesa de Asturias y su hermana llegaron hasta la localidad madrileña junto a sus padres, para participar de las actividades del Sábado Santo y han causado sensación, después de cuatro meses en los que no se las había visto en ningún evento. Muy atentas a cada escena que se fue desarrollando por las calles de Chinchón, la princesa Leonor y la infanta Sofía siguieron siempre de cerca a los reyes de España, que por cuarto año consecutivo decidieron romper con la tradición instaurada por el rey Juan Carlos, que trasladaba a toda la familia real hasta Mallorca, en donde cerraban el fin de Semana Santa con la misa de resurrección en la Catedral de Palma. Este año no hubo explicación alguna y, simplemente, los Borbón y Ortiz recorrieron los más de 50 kilómetros que separan Madrid con Chinchón para ser parte de las tradicionales festividades en la localidad que, en 1980, fueron declaradas de interés turístico nacional por el Ministerio de Comercio y Turismo y que nunca habían recibido al rey Felipe y a la reina Leticia. Con la heredera del trono disfrutando de diez días de vacaciones, antes de emprender el regreso a Cardiff, en donde el 20 de mayo se graduará del bachillerato internacional que cursó en el UWC Atlantic College, la familia real se mostró muy cercana con la gente que se acercó para darles sus saludos y para pedirles una fotografía.